Yo acabo fundamental, despida que vos etas Ah, ah ah, eso no deanut contra No me importa si eras un atro, bueno ya fue la pardita Una derrotada sin caída le ha saltado Pero yo no me dejó el mundo Digo número 39, meto los monedas Que le dejó los conceptos de mi niño Nunca se pasó a mi madre Yo que mando a tu trauma No me dejó el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!